El objetivo principal de este premio es contribuir al mejoramiento de la competitividad de las empresas afiliadas mediante un conjunto de procesos orientados a resultados y a la satisfacción de los clientes. La idea es que este reconocimiento se convierta en referente de autoevaluación mediante el uso de una guía práctica de mejora continua donde todas las empresas integrantes de esta Cámara Empresarial puedan participar. Todo esto surge a partir de nuestra misión que plantea la generación de crecimiento mediante servicios personalizados y orientados a las necesidades de nuestros afiliados con la meta de ser una Cámara que integre a los empresarios en proyectos propositivos. Con ello también fundamentamos el logro de una meta para esta Administración enmarcado en uno de nuestros ejes centrales de acción, el empresarial, que plantea la planeación necesaria para prever el futuro de las empresas, la gestión de los procesos que la integran y el impulso constante a la innovación. Así, las empresas interesadas tendrán a partir de hoy 14.